Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, Rafa Wayne, famoso tiktoker y chofer de Uber, es dado de baja mientras hacía una transmisión en vivo y esto ha conmocionado a sus miles de seguidores. Rafa Wayne, era un famoso tiktoker y chofer de Uber, muy conocido en la ciudad de Juárez, Chihuahua, a quien en la madrugada de este martes 12 de diciembre le arrebataron la vida durante un asalto mientras transmitía una transmisión en vivo en sus redes sociales. Rafael Díaz, conocido como Rafa Wayne, también era llamado el chofer del Uber más famoso de Juárez y se dedicaba a subir contenido a sus redes sociales, especialmente del momento de su oficio como chofer, en donde transmitía sus viajes, contaba anécdotas de quienes se subían a su taxi y constantemente le gustaba interactuar con sus más de 65.000 seguidores. Gracias a su contenido era muy popular entre sus seguidores, constante le gustaba hacer transmisiones en vivo, aunque en esta última que tuvo fue la víctima fatal del hecho. En los últimos segundos, antes de que se cortara el en vivo, se puede escuchar cuando un sujeto que aparentemente era un pasajero que llevaba a bordo comienza a exigirle dinero y sus pertenencias. Después de pedirle el dinero, la transmisión se corta brutamente y Rafa Wayne ha dejado este mundo en esos preciosos momentos, ya que forcejeó con el atacante. Gracias. 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 Gracias.